Yo quiero destacar, por un lado, que este convenio y este que hemos procedido a la firma es resultado de la primera comunicación que tuvimos entre el rector y yo cuando fue elegido rector, en el que él me pidió que prestáramos cierta atención precisamente al Instituto Universitario de Integración de la Comunidad y NICO, y unos meses después estamos dando respuesta, y no solo eso, sino que también participamos de una manera muy activa en las décimas jornadas científicas internacionales de investigación sobre personas con discapacidad que tuvieron lugar el mes pasado en la ciudad de Salamanca, y quiero felicitar a Miguel Ángel Verdugo y al rector, por supuesto, por el éxito de estas jornadas que, sin duda, pusieron también a Salamanca y a Castilla y León en el referente de la investigación de la discapacidad. Pues bien, este convenio con la Universidad de Salamanca que hoy firmamos, pues lo que pretende es desarrollar actuaciones vinculadas a la investigación y a la innovación en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, a través precisamente del INICO, del Instituto Universitario de Integración de la Comunidad. Es un convenio que lo que quiere es reforzar, porque saben que es un objetivo de esta legislatura y también de los servicios sociales de Castilla y León, estamos, sin duda, teniendo muy en cuenta en nuestras estrategias, tanto en el Plan Estratégico de Discapacidad como en el Plan Estratégico de Servicios Sociales, la innovación y la investigación. Y es por ello que, además, desde la Consejería, desde la Junta de Castilla y León, estamos, y así nuestro Plan Estratégico de Servicios Sociales lo recoge, apostando por la innovación, por las nuevas tecnologías, por la investigación, porque estamos diseñando los servicios sociales del futuro. Y diseñando los servicios sociales del futuro, teníamos que tener en cuenta a la Universidad de Salamanca y, más concretamente, a este instituto, al INICO. Por una razón, porque es referente, referente nacional y referente internacional. Tenemos la suerte de contar con él en Castilla y León, en Salamanca, y yo creo que es por ello que nos hace mucho más fuertes y mucho más competitivos en materia de investigación y de innovación, cuando estamos hablando de discapacidad y de dependencia. Sin duda, el 93% de las personas, de los miembros del INICO, son investigadores, participan en innumerables programas de investigación, están integrados en redes de investigación y yo creo que es muy relevante todos estos proyectos de investigación en los que el INICO participa vinculados a la discapacidad, en el ámbito de la discapacidad, y que, sin duda, son referente nacional e internacional, además de la divulgación y la formación especializada, que también forma al año a más de mil personas en materia de discapacidad, pero sobre todo a aquellas personas también de atención directa, y ello les convierte, sin duda, en una larga trayectoria, que tiene una larga trayectoria el INICO, que además es referente y ha sido reconocida su trayectoria con diferentes reconocimientos y premios. Por tanto, para la Consejería de Familia, sin duda, el poder colaborar, el poder apoyar esta ingente labor investigadora y vinculada a la innovación, a la formación de alto nivel, es un paso que damos y yo creo que es relevante. Bueno, hemos querido reforzar la colaboración que ya venía existiendo, hemos multiplicado por cuatro la aportación que vamos a tener para este año 2018, serán ya 40.000 euros, y, sin duda, lo que queremos, y muy brevemente, es reforzar la actividad del Instituto, centrándonos sobre todo en una de las iniciativas realmente significativas, que es el Servicio de Información de Discapacidad, SID, un gestor del conocimiento, esencial para el avance en la investigación y la innovación de las buenas prácticas que recopila, que difunde digitalmente información y conocimiento. Es una red mundial, yo creo que así es como lo definimos, porque es verdaderamente potente, una red mundial única de conocimiento, de intercambio y de participación en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, un instrumento que recopila, que transfiere, que difunde la multiplicidad de conocimiento que se genera en relación a la discapacidad, con la finalidad, al final, lógicamente, de facilitar la investigación y el acceso a la información de profesionales, de investigadores, de gestores de servicios, de responsables, pero también de ciudadanos en general, que yo quiero destacar. Entre otras cosas, porque este gestor de conocimiento, siendo el gestor de conocimiento más visitado de toda España, y siendo además, teniendo acceso libre y gratuito, contiene todo tipo de recursos y queremos, con esta colaboración, pues sin duda, implementar mejoras.